Que comience la fiesta Mira, agarra a tu mujer y a cepillar se ha dicho Cepilla, cepilla, cuando vaya mamá tu brilla Epa vaya que maravilla, cepillate que estoy sin tonía Cepilla, cepilla, dominicanizando tu vida Dominicanizando tu cuerpo con un perico rapeado que presento En la silla, cepilla, cepilla Cepilla, 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 cepilla Cepilla, lo fuerte, cepilla, como dientes Guayando a lo loco, guayando A cepillar, vamos a guayar A cepillar, cada madrugada A cepillar, guayando la mamota A cepillar, así tan buena la cosa Pegando como un martillo, llegó el baile del cepillo Cepilla, cepilla, caliente nunca fría Mamacita como te mueves, te triste toda la nieve Infierno quemando el techo, guayando con aprovecho Sobando, sobando, sudando la noche, sudando Gozando la fiesta mi gente, latino estamos presente Guayando, guayando la noche, entera no pa' de coche Pa'lante, ponte la pila, latino, latina, cepilla, cepilla Cepilla, cepilla